Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luján, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Me han por ahí enamorando a los hombres, en su pajita bellata. Ven en tu carro y ella lo que pide son de él, y esto es pa' la corte y la placa. Que te quiero hacer, que te quiero dar, como en los tiempos de funerals. Cuando te enterraba en la macana, que te lo envía hasta las 3 de la mañana. Que te quiero hacer, que te quiero dar, como en los tiempos de funerals. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo parabas, cuando me bailabas. Yo, we, la anti non a la loca. Pompala pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' tras, pa' tras, pa' tras. Te enterraba en la macana. Traz, 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 traz. A mí me mandaba, tú me lo parás, ah, 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 sí, dale, nena, come sin pena, tú pones la bomba, yo la pena, ponme el ritmo ahí, que me meto por la pena, jovencito ahí, que se vaya con su avena. Me van por ahí enamorando a los hombres, un chupa aquí, que bellaca, ven en tu carro y ella lo que pide es hombre, esto es para la corte y la placa. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando te enterraba en la macana, que te lo envía hasta las tres de la mañana. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba. Mami, mami, no te quede, que es el party el funeral, que tú puedes traerte a quien tú quieras invitar, que mujeres solamente lo que pueden entrar, que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luyan. Yo, 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 wey. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar, no 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 enterrar. No te vienes de rap Sí, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo Nota One, two, three, show La historia que te voy a contar Para mí es normal, Puerto Rico es normal Tengo una vecina que siempre quiere la tricorca Y no la deja respirar Y se mete al río, se ahoga Por el rescate voy yo, boca a boca Para darte respiración boca a boca De cabeza voy yo Y se me baila la mente Cuando le veo la canoa Y yo siempre pendiente Pues si saca la canoa Rubian se le nota la canoa La canoa, la canoa Dile secua, se le nota la canoa La canoa, la canoa Tú pas pa' la, pas pa' la, pas pa' la, pas, pas, pas Pa' la playa con tu canoa Y vas a toa, y vas a toa Va pa' el río, tú te llevas la canoa Como grita boa, boa Ay, 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 ay que canoa Vas pa' la playa con tu canoa Y vas a toa, y vas a toa Va pa' el río, tú te llevas la canoa Pon tu canoja, pon tu canoja, pon tu canoja, pon tu canoja. Es como grita boja, pon tu canoja, pon tu canoja, pon tu canoja. Es como grita boja. Live, live, life, live, live. Live, 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 live. Lo que te voy a contar para mí es normal. Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre tiene la tricorca y no la deja respirar. Y se mete al río, se ahoga, pues recatejo yo. Boca a boca, al darte respiración boca a boca, de cabeza voy yo. Estos fueron yo, Willy Randy. DJ Sequaz, costó una predosis de lo que viene sobre Zosie. Nuestro álbum. Nuestro álbum.